El Deportivo Marquense una vez más en casa no pudo y terminó dividiendo puntos en el Estadio Marquesal Ensenada, esta vez contra Shinabajul Huewe, donde la mala racha del cuadro felino ya es preocupante. Para nosotros también, tanto como para la afición y para todos, la verdad que es preocupante para nosotros. Sabemos que nosotros hemos sido fuertes acá en casa y pues ahora estamos ahí, sí que no tenemos gol, ¿verdad? Porque afuera hacemos goles y acá en casa nos está costando, entonces yo creo que tenemos que seguir afinando, seguir afinando detalles para el próximo partido que ya lo tenemos ahí cerca también. Conforme pasen los días vamos a agarrar más confianza y vamos a escalar en la tabla porque no estamos lejos, no estamos lejos, vamos a clasificar y se demostró el torneo pasado, los que estuvieron, que con trabajo se puede sacar adelante esto y creo que no va a ser la excepción. Este grupo está trabajando y si la gente se diera el trabajo día a día que se está haciendo, creo que estarían respaldándonos un poco más. Creo que el trabajo está, falta un poquito más de concentración tal vez a la hora de definir un poquito más de fialdad, pero lo vamos a hacer y le vamos a mocar al arco y vamos a empezar a ganar. ¿Se respeta al rival? Sí, a todo rival se respeta, a todo rival es digno. Acá no hay posiciones, acá no hay nombres, acá lo que hay son 11 jugadores de cada equipo dentro del campo y a medida que trabajemos para ser mejores que ellos en lo individual y en lo colectivo, creo que vamos a revertir esta situación. El equipo de la X vino a proponer y llevarse un resultado positivo y el punto para ellos es importante, tomando en cuenta que ayuda en la tabla de posiciones. Sabíamos que veníamos de perder tres puntos en casa, que lastimosamente las cosas no se nos dieron, pero creo que venimos a plantear bien el partido, creo que los 11 y los cambios que entraron lo hicieron bien, le decía a tu colega que pudimos haber ganado el partido. Nosotros venimos a buscar los tres puntos, no concretamos las que tuvimos, nos vamos tranquilos, sabemos que el miércoles tenemos partidos locales donde no podemos perder más puntos, creo que tenemos que irnos para adelante para poder estar en la zona de clasificación y hoy dimos una muestra de lo que estamos hechos en esta cancha tan difícil y primeramente Dios, sigamos avanzando. Los equipos que aspiran a la clasificación obviamente tienen que buscar puntos en casa y fuera de. Claro, nosotros ya hicimos dos puntos afuera, en la nueva y acá en Marquense, creo que tenemos un bonito grupo, un buen cuerpo técnico. El juego por momentos tenía matices de un Marquense buscando anotar, los de la X en cambio, un equipo que busca recuperar puntos perdidos en casa, donde fuera de su fortín lograron un valeso punto contra un equipo que busca salir de la mala racha. Imágenes Jorge Straube, reporta R.J. Torosco.